es un placer estar acá es un placer hermoso de espada de sol hermoso, guerrero del arte, tranquilo gracias por venir vos y vos también que vas a hacer una pregunta fundamental de todos es lo único que me hace falta chicos, fuerza es la palabra fuerza, nada más que fuerza abren fuerte va hemos conformado el equipo Matrix hace muy poco y nos encanta la saga Matrix y reunirnos para actuar las escenas que más me gustan equipo Teatrar Matrix recordemos que las partículas se hacen visibles al internarse en los bosones de Higgs al friccionarse van adquiriendo masa en distintos grados y se hacen visibles en el campo dentro de una configuración global ya prevista la ecuación tiende a desbalancearse entonces nos queda el trabajo de eternamente buscar el equilibrio constantemente la ecuación se se por qué estás aquí Neo se lo que has estado haciendo se por qué vives solo por qué casi no duermes y por qué noche tras noche se sientas frente a la computadora estás buscándolo a él lo sé porque una vez busqué lo mismo y cuando lo encontré me dijo que lo que buscaba no era él que lo que buscaba era una respuesta es la pregunta la que nos guía el Neo conoces la pregunta igual que yo es aquí déjame que te dé un consejo sé sincero él sabe más de lo que te imaginas bienvenido ya la hora como podrás imaginar soy Morfeo es un honor conocer no el honor es mí por favor pasa siéntate supongo que te sentirás un poco como Alicia cayendo por el hoyo del conejo puede ser puedo verlo en tus ojos tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque espera despertarse irónicamente no es muy distinto de la realidad crees en el destino Neo no ¿por qué no? no me gusta la idea de no ser yo quien controle mi vida sé exactamente de qué estás hablando déjame decirte por qué estás aquí estás aquí porque sabes algo no sabes bien qué es pero lo sientes lo has sentido toda tu vida este mundo tiene algo raro no sabes qué es pero ahí está como una astilla en tu mente volviéndote loco esta sensación es la que te ha traído hasta mí ¿sabes de qué te estoy hablando? de la Matrix ¿realmente quieres saber lo que es? la Matrix está en todos lados a nuestro alrededor aún aquí en este mismo cuarto la ves cuando miras por la ventana o cuando enciendes el televisor la sientes cuando vas a trabajar cuando pagas tus impuestos cuando vas a la iglesia es el mundo que han puesto delante de tus ojos para cegarte a la verdad ¿cuál la verdad? que eres un esclavo Neo como todos nosotros has nacido en cautiverio una prisión que no puedes oler probar ni tocar una prisión para la mente desgraciadamente uno no le puede decir a nadie lo que es la Matrix la tienes que experimentar con tus propios ojos esta es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama creyéndote lo que quieras creerte si tomas la pastilla roja te quedas en el país de las maravillas y yo te enseñaré cuán profundo es el hoyo recuerda solo te estoy ofreciendo la verdad nada más desgraciadamente el tiempo nunca juegas a tu favor nunca juegas a tu favor nunca juegas a tu favor nunca juegas a tu favor